Oye, en serio, ya basta con esto de que hay que ser más que un simple diseñador. Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Estilo Libre. Esta sección en donde, sin cortes ni ediciones, comparto mi opinión sobre algún tema. Que últimamente se ha convertido en el lugar en donde vengo a desahogarme de las cosas que veo en internet. Recientemente estaba viendo una persona que yo sigo en YouTube, llamado Jesse Showalter. Vi que subió un video que llevaba por título, sé más que solo un diseñador. Y yo dije, otra vez alguien con este mensaje de que hay que ser más que solo un diseñador. Vamos a ver de qué es lo que está hablando. Bueno, básicamente decía que no solamente hay que dedicarse a diseñar cosas, sino que también hay que aprender algunas habilidades adicionales. Como por ejemplo, crear contenido, saber manejar o gestionar el tiempo, saber habilidades de presentación, saber habilidades de redacción publicitaria o de redacción en general. Y también tener un entendimiento general del mundo de los negocios. Y no sé si eso implica ser más que un diseñador o tener algunos conocimientos adicionales a la rama súper específica que es el diseño. También tengo de referencia, en este caso, a Alex Sorita, que es amigo y a quien probablemente lo hayas visto en una conversación que tuvimos acá en el canal, en donde, de hecho, creo que el título era más que un diseñador y debatíamos esta idea. Hablábamos de un montón de cosas, pero por un momento debatimos esta idea que él se hace llamar como diseñador de negocios, porque él dice que el diseño es consecuencia de un proceso que está más bien orientado a metas y que trabaja con el cliente, no para el cliente. Entonces, el término diseño gráfico como que le queda un poco corto, entonces por eso él se llama diseñador de negocios, se hace llamar así, o se presenta de esa forma. Y uno de los referentes también para Alex es José Caballer, que él tiene un manifiesto que incluso publicó en su LinkedIn y que se hizo bien popular, llamado No soy diseñador gráfico. Entonces, mira, te voy a leer un fragmento de lo que él escribió. Dice, perdón si me demoro un poco en leerlo porque está en inglés y la traducción al mismo tiempo puede ser un poco compleja, pero dice, no soy un diseñador gráfico. Entonces, ¿qué soy? Soy un líder, soy un estratega, profesor, coach, facilitador, co-creador y partner o compañero. No hago cosas para ti, yo hago las cosas contigo. Tengo un asiento en la mesa ejecutiva junto al CEO, junto al líder de la empresa y el resto de la plana ejecutiva. No hago means words, no sé lo que significa means words, así que voy a dejar pasar eso por alto. Te voy a enseñar, te voy a decir la verdad, incluso si me despides por eso. Traigo 20 años de experiencia gestionando productos digitales a la mesa. Te voy a enseñarle a tu equipo cómo trabajar en conjunto con dos objetivos, alta velocidad y alta fidelidad. Es decir, rápido y efectivo. En el proceso, tu identidad será hecha, tus wireframes serán hechos, tu sitio será construido. Pero no estoy haciéndolo para ti. Yo no lo estoy haciendo para ti. Estoy entrenando a tu equipo y dejándolos mejor que cuando yo llegué ahí. Mejor aún, con las herramientas que necesitan para continuar pateando traseros, así como siendo geniales. Y bueno, eso es más o menos la línea por la que sigue este manifiesto. Y la verdad es que estos son solo tres ejemplos porque esta idea del que hay que ser más que solo un diseñador la he visto por ahí, incluso por parte de quienes hacen branding, de quienes hacen diseño de marcas gráficas, etc. ¿Y cuál es el problema que tengo con esto? ¿Cuál es el problema principal que tengo? Creo que hay que ir por parte. Si hablamos de... Creo que estos tres ejemplos que mencioné me sirven para decir cuál es el problema que tengo con esto. En el caso de Jesse Showalter que habla de crear contenido, gestionar tiempo, habilidades de presentación, habilidades de redacción, entendimiento de negocios. Son cosas súper útiles que un diseñador tiene que saber. Pero saber estas cosas no los convierte más que en solo un diseñador gráfico. Los convierte a las personas que manejan estas cosas en mejores diseñadores gráficos. Un diseñador gráfico que sabe acerca de la creación de contenido, que sabe gestionar su tiempo y que tiene habilidades de presentación es un mejor diseñador porque va a gestionar mejor sus tiempos, va a presentar mejor las ideas que tiene, va a redactar mejor los correos electrónicos y las piezas que le toque diseñar, va a entender mejor los objetivos del negocio, por lo tanto va a diseñar mejor. Es un mejor diseñador gráfico, no es más que un diseñador. No es como que el diseño gráfico llegue hasta cierto punto y de ahí en adelante eres más que un diseñador gráfico. No, eres un mejor diseñador gráfico. En el caso de Alex, creo que se lo mencioné en ese pequeño debate que tuvimos que realmente lo que él está, lo que él tienda a describir como diseñador de negocios es básicamente un diseñador gráfico que toma en cuenta los objetivos del negocio para construir mejores diseños. En el fondo, está hablando de buen diseño gráfico o un diseño gráfico profesional. No está planteando algo que exceda el rango de lo que hace un diseñador gráfico. Es un buen diseñador gráfico, es un diseñador gráfico profesional. No está negando en su definición el quehacer del diseño gráfico. Y en el caso de José Caballer, todo este discurso grandilocuente de que me siento en la mesa con el director, yo no trabajo para ti, yo trabajo contigo, hasta cierto punto también entra en lo que es el diseño gráfico. El diseño gráfico es un servicio de creación gráfica o creación visual que responde a las necesidades de un negocio o a las necesidades de alguien que requiere un servicio. Y el objetivo no es ser un tomador de que simplemente alguien vaya y te diga haz esto, haz esto, haz esto. Los diseñadores gráficos profesionales tenemos la necesidad de aplicar pensamiento crítico, recibir los requerimientos pero pasarlos por un filtro mental y decir ok, esto tiene sentido de acuerdo a los objetivos que nos estamos planteando, ¿sabe qué? Esto que me está pidiendo no tiene sentido porque bla bla bla. Entonces lo que propongo es lo siguiente, tenemos una necesidad de tener un pensamiento crítico a la hora de crear nuestro diseño gráfico y en cualquier caso lo que está diciendo José Caballer es yo soy un estratega, ¿cierto? Yo hago servicios de gestión estratégica si se quiere, pero no veo la necesidad de plantear eso en contraste con soy un diseñador gráfico. Podría simplemente decir soy un estratega, lidero un equipo estratégico y parte de los entregables de esta decisión estratégica, una parte incluye diseño gráfico que es el diseño de tu marca o el diseño de tu marca gráfica, el diseño de tu sitio web, etc. Pero aquí me cuestiono profundamente cuál es la necesidad de decir no soy un diseñador gráfico para decir soy un estratega, ¿cierto? O soy un asesor estratégico. ¿Por qué no decir simplemente soy un asesor estratégico? Y aquí es donde creo que está mi problema. El diseño gráfico se ha visto disminuido en su definición producto de la percepción que algunas personas tienen del diseño gráfico. Es decir, si tú vas donde cualquier persona en la calle, donde tu tía Martina o donde tu primo el Miguelito o donde tu cuñado Rodolfo y le preguntas qué es diseño gráfico, probablemente te van a decir ah, el tipo que se sienta ahí en Photoshop, en Illustrator o en algún programa en el computador hace unos monitos que después se imprimen en los logos o en las etiquetas, etc. Y no puedo culpar a esas personas por tener esa opinión de lo que es el diseño gráfico porque es lo que ven, ¿cierto? Si a uno le preguntan, por ejemplo, qué es lo que hace un productor musical si se trata de una persona que no sabe al respecto también probablemente te diga no, mueve cosas en el computador para que hagan cierto sonido. ¿Es cierto? Sí, esa es la percepción que tiene la gente. No creo que estén equivocados, ¿cierto? Pero alguien que sabe de producción musical te va a decir oye, la producción musical es mucho más que eso. La arquitectura es mucho más que lo que piensa la gente. No sé, la medicina es más de lo que piensa la gente. Pero bueno, a todas las profesiones le pasa esto. El problema es, el problema es que tú no ves a los productores musicales no sé si es un buen ejemplo porque no los conozco pero supongamos que uno no ve a los productores musicales diciendo yo no soy un productor musical, yo soy más que un productor musical. Tú no ves a los arquitectos diciendo yo no soy un arquitecto, no soy sólo un arquitecto, soy más que un arquitecto. Tú no ves a los doctores o a los médicos diciendo yo no soy sólo un médico, yo soy más que un médico. No, porque ellos tratan, y esto es lo que yo quiero hacer, de dignificar, dignificar, es decir, darle dignidad al término que los define. Yo creo que es momento de dignificar el término diseño gráfico y llevarlo con orgullo. Yo soy un diseñador gráfico. Y te voy a decir que el diseño gráfico es un poco más complejo de lo que te imaginas porque nosotros no solamente hacemos el monito. El monito es el resultado de un proceso de toma de requerimiento, análisis y una serie de cosas que nos llevan a un entregable que es ese logo, que es ese diseño de envase, que es ese diseño de sitio web, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando usamos esta terminología, cuando las personas dentro del mismo gremio empezamos a utilizar esta terminología de aceptar la definición que el común de la gente tiene de nuestra profesión, cuando empezamos a aceptar que esa definición es la real definición de lo que nosotros hacemos y por ende vamos nosotros negando aquel término que nos define porque no nos gusta la definición que el común de la gente tiene, es cuando empezamos a quitarle dignidad a la profesión que nosotros escogimos. Y quiero hacer énfasis acá en la profesión que nosotros escogimos porque no conozco a nadie, a nadie, a lo mejor existe, pero no conozco a nadie que le hayan obligado a ser diseñador gráfico. La mayoría de nosotros escogió voluntariamente el diseño gráfico, a diferencia de otras profesiones. Por ejemplo, hay gente que viene de una familia de abogados, entonces no tenía más opción que ser abogado porque es la tradición familiar y hubo una presión social. No conozco a nadie que haya sido socialmente presionado a ser diseñador gráfico porque, oye, vas a mejorar la reputación de la familia. No, no es el caso. Por lo tanto, nosotros decidimos voluntariamente el diseño gráfico. Y creo que corresponde que nosotros mismos le demos dignidad a ese término que nosotros escogimos. Sí, hay que aprender a crear contenido, hay que aprender de gestión del tiempo, hay que aprender habilidades de presentación. Y eso nos hace mejores diseñadores gráficos. No nos convierten más que diseñadores gráficos. Hay que aprender de los objetivos del negocio. Hay que aprender cómo funcionan los negocios para poder ayudar de mejor manera a nuestros clientes. Pero eso no nos niega el ser diseñadores gráficos. No nos convierte en diseñadores de negocio. No, nos hace mejores diseñadores gráficos. Para el término diseñador de negocio tenemos, quién sabe, a los ingenieros comerciales que van creando modelos de negocio, que van diseñando cuáles son las formas en que los diferentes negocios a los que asesoran van a conseguir dinero, van a conseguir clientes. Eso es probablemente el diseño de negocio que usan el modelo Canvas y vete tú a saber qué cosas. Pero hay profesiones dedicadas a eso. Están los ingenieros comerciales, para eso está la planta ejecutiva de una empresa. No creo que contraten a alguien de título diseñador gráfico para que les diseñe un plan de negocios. Probablemente no. Entonces no somos diseñadores de negocios. Somos diseñadores gráficos que, siendo profesionales, tomamos en cuenta las necesidades del negocio para hacer mejores diseños. Es decir, somos mejores diseñadores gráficos. Y si nuestro trabajo es hacer una asesoría estratégica, entonces somos asesores estratégicos. ¿Cierto? No hay necesidad de negar, de utilizar negativamente el término diseñador gráfico para decir, soy una estratega. No hace falta decir, no, 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 yo no soy diseñador gráfico, yo soy estratega. ¿Por qué la necesidad de lo primero, sino de lo segundo? Es bueno definirse por lo que eres y no por lo que no eres. Así que, ahí está. Le tengo enorme respeto y cariño a Alex. Respeto mucho a José Caballero y a Jesse Shaw Walter. Pero creo que, en este punto en particular, ellos tres están un poquito equivocados al negar la palabra, el término diseño gráfico, como si ser solo diseñador gráfico fuera poca cosa. Ser diseñador gráfico es un gran logro. Para varios de nosotros, por lo menos en Latinoamérica, yo sé que hay muchas personas que el ser diseñador gráfico los convierte en el primer profesional de la familia, de la historia familiar. Y eso es un gran logro. No creo que sea correcto y decir, ah, solo un diseñador gráfico. No, es un logro ya ser diseñador gráfico. Ser un buen diseñador gráfico profesional, mucho mejor aún. Y ser un excelente diseñador gráfico, tanto mejor. Pero no hay necesidad de negar el término y decir, no, yo no soy solo un diseñador gráfico. No, tratemos de ser mejores diseñadores gráficos. Y si queremos ser otra cosa, definámonos por lo que somos y no por lo que no somos. No usemos un término, no usemos a otra profesión para negar lo que son. Perdón, no usemos otra profesión para quizás mirarlos un poquito en menos para poder definir lo que nosotros somos. Seamos lo que somos. Si somos estrategas, somos estrategas. Si somos asesores de redes sociales, seamos asesores de redes sociales. Si somos diseñadores gráficos, abracemos el término y démosle la dignidad que se merece. Este es el momento en donde bajas a los comentarios y me dices que estoy completamente equivocado, que estoy hablando puras tonterías. O me dices, Francisco, tienes toda la razón del mundo. Hay que darle dignidad al término diseño gráfico. Por mi parte, me siento feliz cada vez que me preguntan qué profesión tengo, a qué me dedico. Soy diseñador gráfico y lo digo con mucho orgullo. Diseñador gráfico profesional con más de 15 años de experiencia y me siento bien diciéndolo. No siento la necesidad de decir, claro, yo estudié diseño gráfico, pero soy más que un diseñador gráfico. No, no me viene bien. Siento, no estoy diciendo que las personas que mencioné lo hagan con este sentido, pero cada vez que escucho eso o que me imagino yo diciendo eso, siento una especie de pedantería que no me gustaría llevar sobre mis hombros. Y creo que eso es todo por ahora. Te dejo un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.